Se está primero la lista de ingredientes. Eso sí, así que todos en casa y sáquenle una fotito a la pantalla para ver qué se necesita para hacer esta torta de moca para la masa. Son seis huevos, una taza de harina leudante, una taza de azúcar, media taza de café destilado, una cucharada de aceite vegetal, una cucharada de café, una cucharada de esencia de vainilla y dos cucharadas de cocoa. Para el relleno son tres cucharadas de café diluido. También a eso le vamos a añadir 200 gramos de dulce de leche, 500 gramos de crema para montar y para la decoración es crema para montar y apliques con la temática. Ahora sí, Cintia, ¿cómo vamos a comenzar? Quisiera volver al día en que los conocimos. Una receta a base de biscocho, deshacén. Vamos a empezar a batir las claras. ¿Esta es su espátula, Cintia? Sí, me regaló una luna. ¿Dónde? Mirá, súper linda, tipo marmolado. Sí. Se le va a perder, creo, Cintia. Vamos a batir a velocidad alta, el periodo de 3 a 5 minutos, mientras va batiendo lo que es la clara, vamos a diluir lo que es el micro a la cena. En este caso sería el café diluido. En este caso, para diluir el café, tiene que ser solamente dos cucharaditas de café y un poco de agua y listo. Vamos a diluir lo que es el café. La esencia de vainilla. ¿Esencia qué más? Seguido del aceite. Yo pensé que estaba mal la receta, porque si hay una cucharada de aceite, yo sé que está bien. Sí, está perfecto. Es una cucharada. Sí, perfecto. Porque esta receta es prácticamente para una medida de 20 centímetros. Para una cantidad de... El molde. Exactamente. ¿Cuántas porciones podemos sacar de eso? Alcanza de 15 a 20 porciones. Alcanza de 15 a 20 porciones. Alcanza de 15. Máquina solo son las claras de huevo. Las claras de huevo y el azúcar. La clave para que sea bien esponjoso el bizcocho es que tenga... Que se pueda batir por un periodo de 3 a 5 minutos. Dependiendo de su batidora. Si quieren usar batidora de mano, que también se puede hacer, que la velocidad sea alta. Ajá. Eso hasta que quede bien firme. Exactamente. Para que quede bien firme. Y por el otro lado teníamos las yemas, teníamos el café, ya... Teníamos lo que son las yemas, el café diluido, la esencia de vainilla y lo que es el aceite, ¿no? ¿Y en qué momento se le añade eso? Ah, se le añade por un periodo de... En este caso, bueno, al instante en realidad porque yo lo hago directamente porque ya son todos los ingredientes líquidos. Pero eso con la máquina o de forma manual lo hacemos? Sí, en forma de lluvia. Ah, ok. Sí. Entonces ahí a esperar que quede bien firme. Pero primeramente, sí, vamos a esperar. Ya está listo. Ok. Ya está listo. Entonces es importante llegar a ese punto merengue que esté súper firme. Sí. Cintia nos decía entre 3 a 5 minutos dependiendo de la velocidad de nuestra máquina. Sí, exactamente. En velocidad muy alta, más que todo, puede ser la que va a ayudar a que lleve con velocidad. Bueno, vamos a, en este caso, a vertir todas las fiendas para el merengue, porque ya se hizo merengue. Ahí todo el merengue y le añadimos recién lo que teníamos ya preparado. Lo que son todos los ingredientes líquidos. Bien, Cintia. Aclarar también que, perdón, que la harina que se está usando es leudante. Quiere decir que ya viene con polvo para hornear. Ya viene con polvo para hornear y no necesita, en este caso, el royal, ¿no? Como dicen algunos. Bien, Cintia, entonces nos quedamos mezclando estos dos ingredientes. No vaya a adelantar nada. Mientras tanto, tenemos muy buenos consejos con la gris. No, no, hay mala señal, porque yo siempre confío en ti, ahora sí. Cintia, ¿cómo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en este caso, vamos a continuar con la receta. En este caso, ya hemos batido las claras con la azúcar para que llegue al punto de merengue. Vamos a integrar los ingredientes líquidos. Toda la preparación de los ingredientes líquidos. Vamos a batir, en este caso, ya de forma envolvente. Hasta integrar. Bien. Entonces, tenemos las claras por un lado y después todos los líquidos, que era yema, café, esencia, aceite. Sí, exactamente. Todas estas cantidades, es prácticamente como vamos a un grisito de 20 centímetros. Bueno, en este caso, como ya integramos los líquidos, seguimos con el seco. En este caso, solo sería lo que es la harina de grande, ¿no? Ya tiene polvo para hornear. Si no tenemos esa harina, ¿qué cantidad le ponemos de polvo para hornear? En este caso, sería 15 gramos. 15 gramos. 15 gramos. 15 gramos. Y ahora sí, en forma envolvente. Esto es manual, ya no en la máquina, ¿no? De forma manual, en forma envolvente. Ambos, miren, tanto líquido como seco, vamos a integrar. Ahora sí, mezclamos ahí. En forma envolvente, para que no se, no tienen que sobrebatir manualmente, sino se va a bajar. Y el horno ya tiene que estar precalentado. Ahora sí, en este caso, ya tiene que estar precalentado a una temperatura de 180 grados. Y el tiempo de cocción es un poco más. En este caso, sería de 30 a 35 minutos, dependiendo de su horno. ¿Y esto lo vamos a hacer en un solo molde o lo vamos a hacer en dos? Puede ser también en dos partes, pero en este caso yo he decidido en uno solo, porque va a ayudar a que levanten mucho más bonito el bizcocho y mucho más bello. Pero ahí hay que esperar que enfríe completamente y ya dividirlas para colocar el relleno, ¿no? Sí. Cuando ya vean básicamente cómo está levantadito, bien escogido, porque se ha batido correctamente lo que es la clara y el azúcar, ¿no? O sea que las claras aquí nos ayudan a que sea bastante bonofoso nuestro bizcocho. Sí, exactamente. El ingrediente, bueno, la técnica especial de esta receta es que se bata bien las claras para que llegue un buen punto a merengue y así se haga muy levantada y esponjosa la receta. Bueno, en este caso ya tenemos ya listo toda la mezcla de preparación de la receta del bizcocho. Y ahí ya lo vaciamos al molde. Y vamos a vaciar al molde. ¿Todo, todo? Todo, todo, que no sobe nada. Igual hay que verificar que no quede rastro de harina ni nada, ¿no? Exactamente. Como ven, ya prácticamente aquí ya no tiene ni una sola gruma de harina. Todo ya está integrado. Bueno, en este caso, si me ayuda, por favor, Alejandro. Claro. Ahí. Ahora, hay un caso más para que pueda ayudar, puede ser con la espátula, alisando o también con el mismo molde. No mucho, solamente despacito. ¿O para qué niveles? Ahora sí. Horno, 30 a 35 minutos, ¿no? Sí, de 30 a 35 minutos. Ya. Con temperatura de 180 grados. Mientras van los horneando el bizcocho, ¿qué vamos a hacer? Yo me quedo en este caso con la preparación de la crema para montar, para continuar con la siguiente preparación. Solo crema para montar. Solo crema para montar. Bien, Cintia, entonces nos quedamos acá hasta tener esa consistencia firme, ¿no? Sí, con él. Bien, y mientras tanto, ustedes se van con el señor Alan. ¿Qué tenés por ahí, Alan? Cintia, ¿cómo vamos? Vamos a continuar con la siguiente preparación, que es el relleno. Bueno, aquí ya como vemos, en este caso he preparado lo que es la crema para montar, ya está lista. Ahora vamos a integrar lo que son las formas envolventes. Los demás ingredientes que serían, lo que es la cocoa, la poco, la mitad primeramente, seguido del café diluido. El café diluido, por si acaso, son tres cucharaditas de café diluido, con un poco de agua, hervida, por si acaso, para poder ayudar a integrar. Es que sí, super el vaso, mejor. Exactamente. Ok. Ya, entonces... Entonces crema para montar, de cualquier preferencia. Sí, crema para montar, de preferencia. Cocoa y el café diluido. Exactamente, diluido. Vamos a ir a popa, en este caso, el batido. Esto ya no lo hacemos de forma manual, no lo hacemos en la máquina, o se puede hacer en la máquina igual. Prácticamente la forma... Si en caso lo quieren hacer en la batidora, en este caso, puede ser primeramente lo que es la crema para montar sin batir, ya. Comienza a mezclarlo a nivel número tres, y de ahí ya puede integrar seguidamente los que son los ingredientes que faltan. De último, sería así, el dulce de leche. ¿Por qué? Porque prácticamente es la que le va a ayudar a tener esa mejor consistencia. Sí, tía, explica ahí, me voy a hacer yo sacar una fotito. Espera. Me sigue usted explicando. Como les decía, bueno, en este caso, las que quieran hacer desde la preparación de la crema para montar, pueden hacerlo desde su batidora. Comienzan a batir, luego integran lo que es el café, la cocoa, y de último, el dulce de leche. Y envasó con cien el examen ahí, bien explicado ahí, cintia. No se olviden que el café destilado es con agua hervida. ¿Hay café destilado? ¿No es el que hacemos siempre el café? ¿Es instantáneo? No. No, no, es el destilado. Ok. Va a tener mucho más sabor, digamos, al café. Mucho más sabor. Bueno, en este caso ya hemos integrado lo que es una parte y seguimos lo que son los dulces de leche. Por si acaso, el dulce de leche son como cinco cucharas soperas de dulce de leche. Dulce de leche repostero. Repostero no el clásico. No manjar porque si no ya lo dejas aguado y no agarro. Ni el clásico tampoco. Ni el clásico, ni el levacito. Bueno, en este caso, mientras voy haciendo lo que es el relleno, ya he tenido aquí un paso adelantado del bizcochito. Ya. Y después cuando ya me integre lo que es el relleno, vamos a armarlo para poder hacer la fecha de decoración. ¿Eso hay que dejarlo descansar todavía? Sí, aún después de unos diez minutitos. ¿En la heladera? En la heladera. Ok, y después ya empezamos como que a partir de nuestro bizcochuelo para comenzar a rellenar. Sí, sí, justamente. Entonces diez minutos nos quedamos acá mezclando el relleno. Ya tenemos nuestro bizcochuelo. ¿Podemos mirar el que estamos haciendo ahora? Claro que sí. ¿O se baja? Se puede. ¿Ah, se puede? Ok. Determinando el pelo. Ahí, mira. Ahora lo vamos a sacar un poquito ahí para que la cámara de arriba. Ay, no está caliente. Cámara de arriba lo enfoque. Mira, falta todavía. No sé si lo logra, a ver. Fíjate que está todavía medio líquido. Vamos a ir cortando porque... Así que ¿cuánto tiempo más le faltaría, Cintia? De 30 a 35 minutos, dependiendo del horno. Ok, le falta. Entonces lo metemos. Unos 15. Y después de eso, que salga del horno, ¿qué hacemos? Vamos a dejarlo enfriar por un periodo de 30 minutos. Antes de desmoldar. Antes de desmoldar. Porque si lo hacen caliente, se deshace. Se deshace. Bueno, aquí... Se empieza a desgranar todo. Sí, exactamente. Bueno, también para seguir continuando con la preparación. Aquí yo tengo ya preparado un diluido especialmente para continuar con la receta. Eso es pero puede ser, ¿no? Sí. Leche. También café diluido. En este caso, desfiladito. Y en este caso, si quiere un poco más dulce, puede añadir también con un poco de azúcar. En este caso, yo no necesito el dulce. Porque ya el bizcocho ya viene con ese dulce. Y el relleno igual también. Y el dulce de leche también le acompaña. Bueno. Entonces lo humedecemos con leche, café y ¿qué más era? En este caso, leche, café y un poco de azúcar. Y azúcar. Y ahora sí, le colocamos el rellenito. Exactamente. Era crema, era cocoa. Era crema para montar. Café y dulce de leche. Café diluido. En este caso, y dulce de leche. Dulce de leche. Y ahí lo mezclamos ya. Hasta tener nuestro rellenito. Y empezamos a armar. Esto es como siempre, ¿no? O sea, el bizcochuelo. Exactamente. Lo humedecemos. Seguimos con la otra capa del bizcochito. Miren cómo es bonito y esponjocito. Y seguimos humedeciendo. ¿Vacemos ahí? Si quieren un poco de relleno, pueden. Si no, también más, igual aumenta. Se puede aumentar. Se puede. Ahora, para humedecer, digamos, para que sea así, tipo una torta, tres leches, digamos. ¿Podemos humedecer así mucho? ¿O tiende como que a sudar o a deshacerse la masa? No, en este caso, con este bizcocho bien consistente. Y si ustedes quieren bastante húmedo, se puede, no se va a deshacer para nada. No pasa nada. No. Ok. Porque como mayormente de las claras ha ayudado a que levante bien, a que tenga mejor fluidez y la especificidad, entonces no hay problema de que se pueda deshacer, no. Esta preparación es netamente resistente, como les decía, es mentira. Bueno. O sea, ahí que llega todo a las esquinas del bizcocho. Bueno. Ponemos el último. En este caso, la última capa y humedecemos. Y luego unos diez minutitos en la heladera para comenzar después a decorar. ¿Heladera o congelador? Heladera. Porque si se lleva al congelador, prácticamente le va a quitar un poco lo que es el llovido de café. Lo va a secar un poco. Ah, lo va a secar. Entonces diez minutos en la heladera antes de comenzar a colocar la primera capa de crema. Exactamente. Y luego volveríamos para el decorado. Bien, lo mandamos entonces a la heladera. Diez minutos. Mientras tanto, ustedes se van con buenos consejos, con Chichi y Lagri. Gracias. Ay, este señor. Ahora sí, Cintia, ¿cómo vamos? Bueno, aquí estamos avanzando lo que es un poco lo que es el decorado. Ya le integré lo que es la crema de Atrapamigas. Y ahora vamos a comenzar con el alisado. O sea, hacemos con la crema que habíamos colocado para el relleno la primera capa. La crema para montar también se usó para lo que es para hacer el relleno. Ya. Y ya con la otra que es crema para montar blanca. Exactamente. O le colocamos café o alguna esencia, nada. No, directamente ya es blanca. Ok. Para que quede súper blanquita. Y a darle los últimos detalles entonces. Ya en este caso vamos a terminar un poquito más lo que es el detalle. Ya. Ahí le ponemos una capa bien grosita de... Sí, hay que comentarle que esta receta es súper práctica y deliciosa para los amantes del café, que les gusta compartir desde este caso con los amigos, la familia. Y también esta torta es ideal para el maestro, porque le encanta, pues, para yo... Y para cualquier temática, igual, no solamente para... O para cualquier tipo de ocasión se puede también. También si me pueden encontrar en redes sociales como Mostres Pastul. Ya. También esta tortita va a estar disponible, así como otros sabores. Para el día... O también pueden comunicar al número 691-729-22. 6-9-1-729-22. Para que puedan generar pedidos para el día del maestro. Para el día del maestro. O cualquier cumpleaños, cualquier evento igual que tengan. Temporadas de deseen, también atendemos lo que es eventos, también, y también doy clases. Ah, dar clases igual. ¿Dónde? En este caso, mi plataforma todo por online, por internet. ¿Dónde? ¿Vos a seguirte en...? Como redes sociales, como Postres Pastul, me pueden seguir, y ahí mayormente doy los cursos en vivo. ¿En vivo dan las clases? Sí. ¿Cuándo vas a hacer en vivo? Un... Mayormente un domingo. ¿A domingo? Porque mayormente todo el mundo domingo, pues, comparte, o a veces está con la familia y también quieren hacer una nueva preparación. Claro, distraerse un poquito, entonces ahí los domingos hacen live. Exactamente. Y nosotros también tendremos, hablando de live, nuestro live en TikTok. Saluditos, mirá, para Lucy. Mirá, más de casi 400 personas en vivo. Para Gaby, dice, oh, qué rico. Para Lucy, para John, para quién más. A ver, vayan comentando, María Muñoz, que se acaba de seguir, nos acaba de seguir, María Muñoz. También, este, darles un saludo a todos los maestros, profesores. Ay, gracias, Cintia. ¿Qué me vas a regalar más bien el jueves, que es 6 de junio? ¡Cómo, qué vergüenza! ¿Qué me vas a regalar, Cintia? Mirá, el jueves, Día del Maestro, o sea, yo soy qué maestro, digamos. Ah, claro. Puede ser una sorpresa, pero tienen mucho que ver con el maestro. Bien. ¿A un postrecito? No, algo que no es postre, pero que sí le va a encantar. ¿Qué puede ser? ¿Ropa? ¿Zapato? ¿Efectivo? Algo que mayormente ustedes van a necesitar aquí en el programa, así que... Ah, en el programa, ¿qué necesitan en el programa? Sí, y esta vez nos va a cuidar como a su alma, así que yo sé que sí le va a gustar. ¿Una espátula o qué? Ya lo di, ¿no? ¡Ay, una espátula! Sí, porque aquí Cami me dijo que me va a invitar a una cena, aunque se haga hecha la boca. Mira, mira, para otro lado, Camila. Porque hay veces de tortas o postres, ya usted sabe, mayormente ya todo el mundo puede regalar, pero siempre es bueno dar un detallito especial. Claro, entonces usted me va a regalar, digamos, una espátula que me va a servir ya sea para el programa o para mis en vivo los días viernes. Y ahí Camila me va a invitar a la cena, dijo el jueves, ¿sí o no, Camila? Sabía que ya también existen las... Sí, Camila, como no me invitó, digamos, a su última cena, me va a invitar el jueves por el Día del Maestro. ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! Hay música en vivo, profe, estás en vivo. ¿Ah, el jueves? ¡Ah, mira! ¡Oye, Gris! ¡Estamos invitados donde Camila el jueves! ¡Yay! Y va a haber música al vivo, dice. ¿Yo puedo cantar igual o no? Puede, preguntarle a los cantantes, ¿sí? ¿Puedo llevar a mi familia? Es que no me gusta salir solo. Pero vas a estar conmigo. Solo somos ocho. Oye, más bien, ¿dónde está ubicado Cami para que vayamos? En Patio Design. Y los jueves hay música en vivo. Y todos los jueves tocan los hermanos Barbería, las nueve y... Allá pasaron de moda, mejor yo, mira. Los hermanos... ¡Ay! ¡Se puso nerviosa! ¿No qué sientes? Mira, me quiere botar ya el sartén, ya. Pero ya el jueves vamos a ir. O bueno, todos los días podemos ir, ¿no? Todos los días pueden venir. Estamos abiertos de lunes a domingo, al mediodía y a la noche. Bien, Cami, ahí para que vayan, nosotros vamos a ir el jueves. Todo gratis, ¿no? No nos vas a cobrar, ¿no, Cami? Después pasándonos la cuenta. Mira, que no, no tenemos. No, agradecer a don... Por historia. Y don Cecilio atrás, así. Pero no estoy haciendo una historia, don Cecilio. La gente lo va a seguir. ¡Ay, manguero! ¡Ay, Alejandro, bombero! ¡Qué desastre! Lo aprendí de Alan, pues, también. ¡Ah, seguramente ya quisiera! Oye, ahora sí, Cintia, ¿qué hacemos? Ahora sí. Ahora les voy a enseñar una técnica para que esté bien equilibrado, así como tipo cuaderno. Ya, después de haber alisado. ¿Con la misma espátula o con qué lo alicemos? No, en este caso, con un alisador tipo planchita, un poco más fino, más liso. En este caso, que ayuda a equilibrar lo que es la medida, como para que haga efecto cuaderno. Estas son las líneas, digamos. Exactamente. ¿Y después con otro tipo de crema o con la misma crema? Con la misma crema para montar, hemos ya coloreado los colores que van con esa temática. Ya. ¿Qué más? Esta última detalle aquí y allá. Ahora vamos a comenzar a dibujar. A ver cómo lo hacemos. Allá eso ya con una boquilla, digamos. Sí, con una boquilla delgadita que sería la número dos. Y tener buena... Mucha paciencia. Sí, paciencia y... Y mucho amor. No tanto amor porque me da... Se estresa, creo, porque tenés que hacerla ahí bien recto, que no sabe a nada. No pensar en su ex. Sí, porque si no todo mal te va a salir. Oye, están enviando saluditos, mirá, en nuestro TikTok para Daniela. Dice, hola, qué rica preparación. Dice, saludos para Escobar, para Lucy. Gracias, me emocioné con tu saludo, me sonrojé. Ay, gracias, Lucy, un besito para vos. Para Vivi, mandar saludos a su amor en Henry Gutiérrez de parte de DIT. Ahí, mirá, qué enamorados que son la gente, ¿no? Envía saluditos. Saludos de Brasil, mirá, para Mari, para Gaby. ¿Para quién más? Para Guzzi. Buenos días, chicos. De Ivanka, mirá, de la Ciudad de La Paz. Para Gladys, buenos días. Hola, chicos. Buenísimas las recetas desde Quijarro. Mirá, están siguiendo tu receta. Gracias, de verdad. Desde Bermejo, Tarija igual. Para Mari Cruz, para Gaby, para Yuli desde Tarija, para Ellen, para Natalie, para quién más. Para Lolo. Saludos, saludos para Lolo, dice quién más, quién más. A ver, que sigan escribiendo ahí. Ahora sí. Bueno, como ya hemos adelantado un poquito lo que es el decorado, vamos a iniciar con las letras. ¿A las letras? Sí. Hay que tener buen pulso igual para esto. Sí. Y buena letra. Exacto. A ver. En este caso, como es una letra tipo caricatura, entonces se va a ir. ¿Ahí yo puedo escribir? Claro, por favor. Porque es la misma crema vegetal, ¿no? Sí, la misma, la misma. Eso es lo que tiene el color. Ya, a ver. Igual como va a ser un cuaderno de Kinder, digamos, se sale mal. Sí, como ustedes gustan. Oye, pero hay que salirse de la línea o no? No. O supuestamente esa es la guía. Ok, y entonces vamos. A lo que ustedes tiran. Vamos a poner entonces ahí arriba el tuyo. Vamos a poner Ale. Claro, como va a ser mi regalo. Aquí. Él. Ay, acá, ¿dónde pongo? Acá, acá. El más. A ver, adivine qué voy a poner. El más. Acéptala. No, todavía no hay acento. Ay, espere, me salió mala. El más. Churro. Mi primera chamba. El más churro. Ahí, verá. El más churro y una carita feliz. ¿Qué tal la decoración? El más churro. ¿Qué tal? ¿Ves? ¿Se entiende? Mi primera chamba. Ay, que la primera chamba. ¿Ves? Pero faltó un puntito. Para los puntitos suspensivos. Ahí estuvo. Bueno, en este caso para completar, también tenemos aquí unos apliques que yo he realizado con temática del Día del Maestro. Ya. Ya, en este caso las letras. Bien, para todos lados. Oye, y tenemos también los cuadernitos, las manzanitas. Sí, por favor. ¿Vale a ver las letras primero? Ah, sí, porque ahí dice la A. Mira, A, me voy a llevar a esta A. A de Ale. ¿Qué más? Tenemos la B, la C. Esto ya por todos lados, ¿no? El cuarto, puede decorar incluso ahí. Ahí, una letrita más por acá. Otra por acá. Y ahora, ¿qué más? Las manzanitas. Las manzanitas. Que no puede faltar y los libros también. Por si acaso, también yo realizo estos tipos de apliques, me pueden igual agendar a pedidos. Ya. Para toda ocasión. En todas las redes sociales ahí. En todas las redes sociales se pueden encontrar como postrespastun. Y no, mi número de contacto es el 69172922. Para mi madre. También si quieren añadir un topper, en este caso para decorar, también se puede. Bien, entonces yo voy a ir viendo a ver qué más le puedo colocar. Mientras tanto, nos vamos con la green. Sí, mirá qué linda esta torta, ¿no? Ya está. Viste, te van a llegar los pedidos, por nada. Ahora sí, Cintia, ¿ya está lista nuestra tortita? Claro que sí, ya aquí les estoy mostrando el resultado, cómo quedó. Claro que con la decoración que ustedes realizó. Quedó mejor todavía. Mucho mejor. Ahí, mirá, está súper lindo. ¿Podemos hacerte pedidos? Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como postrespastun. Y mi número de contacto es el 69172922. Esta tortita es una de las que va a haber variedades para el Día del Maestro. Igual las mini tortitas, ¿no? Esta es la tipo manzana y esta como tipo pizarrita, la pueden encontrar también. Cintia, ¿y esto? No sé, no creo que pase, pero si no le gusta el café, digamos, ¿se puede elegir otro sabor? Puede ser de leche en polo con mousse de frutilla, que es la que están aquí. ¿Ah, estas son las de mousse de frutilla? Sí, exactamente. Esta también, incluso con otro sabor, puede ser de banana con chifra de chocolate. También viene en cupcake. Hago también lo que son los desayunos prácticos y accesibles para todo bolsillo. Para todo, vayan a seguirla. Y los días domingos hacen live enseñando recetas en su TikTok igual, ¿no? Sí, lo pueden encontrar en Facebook. Ah, en Facebook lo hacen. En Facebook y ahí queda grabado porque pueden ver las veces que quieran. Bien. Oye, mandarle saluditos a todas las personas que se están conectando igual en nuestro TikTok, como Maricruz, a Lizy, a Yanet dice saluditos para Katia Rosario, para Natalia, para Anabel. Dice, ay, súper, ya los puedo ver, ya. Siempre transmitimos en nuestro TikTok todo el programa, así que desde las 10 de la mañana estamos ahí transmitiendo. Saluditos para Marianela, para Raiza, mirá, saca la lengüita, ya quiere probar seguro la torta. Para Natalia, que está etiquetando a su amiga, me imagino, para que siga viendo y compartan la transmisión. Diseños exclusivos dice saludos y que sea un mes bendecido igual para todos ustedes, comenzando junio. Claro que sí. Dabeiba dice, quiero la torta. ¿A qué número era? Al 69172922. Y también por el mes de junio, en este caso, van las tortas de 12 porciones a 99 bolivianos. Es súper barato una ganga. Gabriela, saludos para mi mamis desde el Distrito 10. Dice, Kiarita, saludito desde Pando, para Yobi. ¿Será que es Yobi, Yobi la de Alan o debe ser otra Yobi? Pero dice, hola, hola. ¿Por qué? No, mentira, estamos bien, estamos bien. Ay, ya. Saluditos, mirá, para Gabriela de Postre Pastur, lo mejor, dice. Ay, gracias. Saluditos para Kevin, para Luciana. Qué hermoso ese pastelito, yo la torta. A ver, se me hace más específica. Luciana, saluditos para Roxana desde Guarnes, para Miranda, para Boris, para todas las personas que están conectadas en nuestro TikTok. Pero llegó el momento de jugar, porque ayer Giselle nos envió un TikTok y dijo, por favor, chicos, ¿será que podemos jugar eso? Así que esperemos a ver qué tal nos sale. Vengan, chicos. Ay, horrible. ¿Cómo horrible? ¿Quién está horrible? Tres bolivianos. Ya estamos de regreso en Sabores Bolivianos. Miren qué bella que quedó la torta para el Día del Maestro, para ganarse unos puntitos, ideal que le manden. Claro, para hacer chupa, ¿no? Con el profesor. Ah, claro. Ay. Ay, qué gracia. Bueno, ¿dónde le pueden hacer pedidos? Claro que sí, me pueden encontrar con mis redes sociales, en todas las plataformas, como Postres, Pastul, y mi número de contacto es el 691-72922. Qué rico huele este bizcochuelo. Sí, aquí ya salió recientemente del horno y huele bien. Oye, mira, podés llevárselo para... Sí, para Luquita. Para Luquita, mira, le pones... Ale. Le tachas Ale y ya. ¿No te dije, hijito, que te llamas Lucas Ale? ¿Por qué no? ¿Ve? Qué buenos gustos tenés, Grisel. Bien, gracias, Cintia, por habernos acompañado. Pero vamos a ver cómo quedó la receta de la mesada número 2, chicos. Empecé a estar molesto.